Bueno, estamos con Carla en Ciudad Universitaria y bueno, queríamos preguntarle qué le pareció el curso, estamos hoy finalizando su quinta clase y bueno, a ver, Carla Pues me pareció muy interesante, está muy entretenido me gustó mucho y aprendí bastante excelente la maestra, Manetí, excelente recomendado Bueno, ahora nos vemos en el mar a ver qué resulta Ensenada, agua fría, allá vamos Listo, Ensenada, esperanos